En este parque hay una historia de terror La de un verano que Buenos Aires murió Llegó la pérdida de Cana de Estén Alegro ser el cerebro Y así quedó esta ciudad partida en dos El norte brilla pero el sur para dirección Nació un fantasma que añadió Pero que nunca, nunca más se retiró Nació un fantasma que añadió Pero que nunca, nunca más se retiró Díganos a los heridos Que cuando te vuelva a ver No haya más penas Me olvidó El día que murió Buenos Aires Nació el norte y nació el sur Y en el sur Un fantasma que habita en sus calles El día que murió Buenos Aires Nació el norte y nació el sur Y en el sur Un fantasma que habita por sus calles A ver, hay algo Hay algo que no está funcionando A ver, hay algo ¡A ver!